Se está extinguiendo el empleo de calidad en territorio estadounidense. Y es que los despidos masivos siguen en aumento y parece que no van a detenerse en el resto del año, pese a que Biden alardea de que su gobierno ha creado múltiples empleos. Por otro lado, esto se desequilibra con las olas de despidos que vive el país. Incluso, la economía estadounidense creó en febrero menos empleos que en enero y la tasa de desempleo se movió hacia arriba según datos oficiales divulgados por oficinas de desempleo del país norteño. Una señal largamente esperada por los mercados que demuestra que la crisis no se ha detenido. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los despidos parecen ser la principal política de la administración Biden, ya que el fenómeno de despidos masivos en la potencia del norte cobra el puesto de trabajo de casi 150.000 personas en lo que va del año, sin contar los terribles meses vividos por las empresas de tecnología que el año pasado causaron una ola de despidos en territorio estadounidense. Los datos del Departamento de Trabajo estadounidense le pusieron la información a Biden sobre el escritorio y demostraron que la economía del país está presentando una tasa de desempleo de 3,4 por ciento. Si bien la cifra parece baja, oculta un trasfondo preocupante. Lo que llama la atención en todo esto no es si hay empleo común a la vuelta de la esquina, sino que los empleos mejor remunerados están escasos y se les suma las grandes cifras de despidos protagonizadas por las empresas de tecnología el último trimestre de 2022. Incluso la economía estadounidense agregó 300.000 empleos en lo que va de año, pero que siguen siendo insuficientes o que pagan muy poco, lo que ocasiona que los trabajadores no duren mucho tiempo en estos puestos por intentar buscar algo mejor remunerado. El salario también tuvo un aumento pírrico solo de 0,2 por ciento, como si eso alcanzara para enfrentar la inflación, que por ahora se mantiene en 6,4 por ciento, pero si se compara el salario de manera proporcional a la inflación, encontramos que a los trabajadores se les ha devaluado fuertemente su salario. Por otra parte, los despidos masivos están causando miedo en la población estadounidense, pues los trabajadores no cuentan con normas que impidan los despidos injustificados y quedan a merced de las imposiciones de cada compañía. En vilo también están los extranjeros que tienen una visa de trabajo estadounidense, ya que por cuenta de los despidos masivos, miles luchan por no perder su visa, ya que sus visados dependen de su empleo. Conforme a la enorme ola de despidos que se extiende a las empresas que hacen vida económica en el territorio estadounidense, muchos de los que se quedaron sin empleo permanecen en el país, intentando ver si el gobierno deja de estar con los brazos cruzados y les brinda apoyo legal para seguir evitando estas situaciones. Pareciera que la potencia del norte solo está resguardando los empleos que requieren mano de obra fuerte para mantener su producción. Por ejemplo, los sectores que más empleos aportaron fueron ocio y hotelería, ventas minoristas, sector público y cuidados de salud. Esto se da luego del pánico que vivió el gobierno estadounidense, pues su economía se estaba quedando sin mano de obra que le sirve como fuerza productiva. Pero no le importa meter el ojo en los despidos de empleos mejor remunerados. Es de recordar que desde que comenzó este año, por lo menos cinco grandes empresas anunciaron despidos masivos en los que más de cerca de 150.000 empleos han desaparecido, generando un golpe económico en Silicon Valley que no se veía desde la burbuja del punto com que estalló a comienzos de la década del 2000. Twitter y Amazon han encabezado esta situación con el despido de más de 50.000 trabajadores el año pasado, y ya este año Amazon anunció el despido de más de 18.000 trabajadores ante lo que llamó una economía incierta y por haber contratado rápidamente en los últimos años. Lo lamentable de la situación es que sin un nuevo empleo en una compañía que les pueda conseguir una visa, los trabajadores despedidos tendrán que abandonar el país, por ello están entrando en pánico completamente y están en una absoluta encrucijada porque no saben lo que van a hacer. También el comercio minorista, segundo después del tecnológico, redujo 13.000 puestos en enero frente a la práctica ausencia de despidos un año antes. Las empresas financieras, por su parte, suprimieron 10.603 empleos el mes pasado, frente a los 696 del año anterior. Empresas como Microsoft Corp y Goldman Sachs Group Inc. también recortaron miles de puestos de trabajo entre enero y febrero pasado, con la excusa de enfrentar la caída de la demanda a medida que el gasto de los consumidores y las empresas se contrae debido a la elevada inflación y la subida de las tasas de interés. Pero toda esta convulsión en el tema laboral ha sido ocasionada por la Reserva Federal Estadounidense, que está buscando frenar el consumo de los trabajadores y una de sus estrategias es evitar los salarios altos para disminuir el gasto ocioso en la sociedad. Los empleados enfrentan desde hace casi dos años una escasez de mano de obra que impulsó los precios al alza. Por ello, decidieron crear miles de empleos remunerados, pues cuando una cantidad importante de personas entra al mercado laboral, eso flexibiliza las condiciones y ofrecen el pago mínimo por trabajo. Mientras tanto, en el sector privado, se suprimieron 77.700 empleos en febrero, el número más alto para este mes desde 2009, cuando la crisis hipotecaria golpeaba de lleno. Estos empleos eran mucho mejor remunerados que los impulsados por el gobierno. El sector tecnológico, en particular, multiplicó los anuncios de despidos masivos y se trata de una parte importante de la masa salarial estadounidense. Los pedidos semanales de subsidios por desempleo, en tanto, volvieron a ubicarse por encima de los 200.000 en la semana por primera vez en el año. El gobierno instaurado en la Casa Blanca olvidó que los trabajadores extranjeros representan casi un cuarto de la fuerza laboral en ciencia y tecnología y más de la mitad de la mano de obra en todo el país. Por ejemplo, los empleados de tecnología se han radicado y empezado una familia en territorio estadounidense y ellos pasaron de ser familias con dos ingresos a ser familias sin ingresos, con hipotecas, matrimonios, pagos de vehículos y niños. Incluso la Fundación para Estudios de la India y la Diáspora India publicó una petición en el portal Change.org pidiéndole al presidente estadounidense Joe Biden extender el período de gracia de la visa por un año por razones humanitarias. La petición ha conseguido más de 2.300 firmas desde el pasado miércoles 8 de febrero. La economía estadounidense se verá afectada si hay un éxodo de talentos tecnológicos migrantes. Más de la mitad de las compañías tecnológicas multimillonarias fueron fundadas por inmigrantes, muchos que por la crisis han decidido disminuir su participación en la economía. Como se espera que la Reserva Federal siga subiendo las tasas para frenar una inflación, que sigue siendo alta tras varias rondas de alzas, los analistas señalan que las empresas estadounidenses podrían sufrir más despidos dada la incapacidad del gobierno de Biden de detener la crisis económica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande